Señoras y señores, es el artista que hoy por hoy difunde nuestra música tradicional en los diferentes medios de comunicación, en la prensa escrita y televisiva y donde están los hinchas de Legend Harry y esa bulla bien fuerte ¡Las chicas primorosas! ¡Cantando! ¡Bailando y gozando! ¡Lloran! ¡Como, como dicen! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Hacone, chala y alejaré ¡ay, ay, cuécame pasay comés! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Cosimos bailando! ¡ midnight our sabes! y donde están los cerveceros Chayna chanta, chayna chanta, taqui chayco y tus chayco y tus chayco y tus chayco y Eso, eso, eso Vamos, vamos primorosa Pero que bonito se baila, pero que bonito se goza, pero que bonito se baila, zapateadito, zapateadito, ahí llega José Vargas Paucana, allí, allí ¿Y dónde está la gente más alegre? Quiero que levanten las manitos arriba, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están los chicos solteros? Llegó, allí, allí Sí, 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 ya estamos en cuna, buenas noches, allí, allí, allí ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!